¿Pero qué les pasa, señoritas? ¿Por qué se quedan ahí, paradas? ¿Por qué no entran? ¿Qué es todo esto? Acá han llegado las alumnas, señora Dorotea. Por favor, ayuda a entrar en las cajas. Eso es. ¿Quién es mía, Polucci? Yo. Ay, adoro conocerte. Gracias. Ejemplos de caridad no abundan. Y estuve pensando, ¿a dónde va a ir tu donación? Esta ropa va a ser muy bienvenida en el hogar Ojos Azules de Ledesma, provincia de Jujuy. El colegio Little Way está orgulloso del espíritu social de todos sus alumnos. Por eso estimula estas acciones. Y yo, como director del colegio, solo trato de arreglar hasta el más mínimo de todos los detalles para esta movida solidaria. Como dicen los chicos. Creíamos que había sido una iniciativa de la alumna. Bueno, sí, ellos colaboran bastante, ¿no? Pero la idea inicial y la ingeniería de todo esto corre por cuenta del colegio, claro. Estoy tan emocionada que pido a la sociedad que esto se multiplique. Todo lo que dice usted es mentira. No tiene nada que ver si quiere llevar los laureles. ¿Y usted prefiere decir que la idea fue suya? ¿Para ganar como premio la expulsión del colegio? ¿Por haber robado nuestro vehículo? ¿Salir de noche sin permiso? Por supuesto, le gustaría que abran las cajas para ver qué cosas lindas van a recibir los chicos en su punto. Por supuesto, por supuesto. Ay, todo en orden. ¡Qué bien! ¡Ah, es una maravilla! Pero esto es un armani. Es toda mi ropa. Es toda mi ropa. Perdón, ¿qué pasa, señorita? Nada. Nada. Les estaba contando a las chicas que espero que a los chicos de Jucuy les gusten mucho los trajecitos de Versace que les mandé. Así que, que los disfruten. Sí. O sea que Mia no iba a tirar la ropa, la iba a donar. Bueno, yo tampoco entiendo. A lo mejor el nuevo director la comició para que en vez de tirar su ropa vieja la donara. Y por eso están los dos ahí en la televisión. Bueno, ¿querés que vaya yo y le diga que fue todo mi culpa? No. Bueno, el de la idea de poner toda la ropa nueva fui yo. Así que yo tengo que dar la cara. Además ya hay muchos malos entendidos entre ustedes dos, así que... Ay, gracias. Sos un divino. Sí, ojalá a Mia pensara lo mismo. Bueno, si no piensas eso, es una estúpida, ¿sí? Ay, si vos sos un dulce. Ay, pero qué lindo modelito. Te queda divino. Lo vas a usar para los cócteles, las fiestas, los fiestas. ¿Sabés qué es lo bueno de ser yo? ¿Qué? Nada. Es que si me pongo un trapo de piso me queda re bien. Ay, Marge. Pará, pará, pará. Te quiero hablar de lo del noticiero. Marisa, ya estuve bastante con eso. Sí, lo último que quiero escuchar son tus chistes y las idiomas. Pará, pará un minuto. Desconecté esa única neurona que tenés por ahí dando vueltas solitarias. Escuchame. Sé quiénes te hicieron la cama. ¿Quiénes? A ver. Manuel y Sol. ¿Sí? Chicas, la piojosa vino y me dijo que Sol tenía la culpa, que después fue y le llenó la cabeza a Manuel. Yo no sé si creerle. Mirá. A mí me suena que es verdad. Paren, paren. Soli que opine distinto, pero Medusa podrá ser ordinaria, bardera. No es mala persona, chicas. Está creada en un ambiente distinto a lo nuestro. Eso sí. Pero no es mala persona. ¿Ustedes piensan que la rubia tenía y eso lo engañó a Manuel? Mía. ¿Vos pensás que Manuel con todo lo que te ama te puede hacer un mal a propósito? ¿Cómo quiero hablar? Qué bueno, porque yo también te quiero decir algo. Y es algo que no te va a gustar. Pero bueno, empiecen tú primero. No. ¿Empezamos? El que tiene la culpa de que hayas donado toda tu ropa nueva, soy yo. Pero fue un error. ¿Un error, Manuel? Bueno, a mí me parece que... Fue un malentendido. Yo no sabía nada de la donación. Ah, bueno, estás diciendo que Sol te engañó. No sé. ¿Y tú cómo sabes eso? Nos estuviste esperando. Ay, nene, ¿qué te pensás? ¿Que no tengo otra cosa que hacer que andar esperando ustedes dos? Por favor, Manuel. Yo quería pedirte perdón. Pero vos que no estás para nada receptiva. Y además estoy harto de andarte correteando por ahí cada vez que tenga que pedirte perdón por alguna paranoia tuya. Ah, bueno, lo último que faltaba. Ahora también soy loca. No, lo que estoy tratando de decirte es que la cortes, porque si no... ¿Si no qué? Si no, no voy a poder darte lo que te quería dar. Si era por eso, ya te disculpaste. No, no, no era eso. ¡No, Manuel! ¡No, Manuel! ¡Así no! ¡No mientras quisiera el pendiente de esa ruida tenida! ¡No, Manuel! ¡Mía! Pero, ¿qué te pasa? Nada. No me pasa nada. Bueno, me enteré que te fue re bien con el tema de la donación. Hasta algunos estuvieron en tele, ¿no? No quiero hablar de eso, ¿sí? Es que estoy desesperada. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Contame. Porque sí, porque ya no tengo ropa. La única que me queda es la que tengo en casa. ¿Y la que tienes acá en el colegio? Está en la bandería. Encima, toda la ropa divina que tenía fue por la donación. Yo no lo puedo creer. Hubo un malentendido. Y, bueno, no me pude echar atrás. Ay, qué bajón. Pero, bueno, si quieres yo te puedo ayudar. ¿Cómo? Bueno, con un par de accesorios se puede disimular bastante, ¿no? ¿Sabés que ahora que te miro un poquito mejor, vos te vestí bastante bien, ¿eh? No fue en mano que yo te elegí para que seas mi proyecto. Ay, mía, cortala con ese proyecto. ¿Por qué no me mostrás tu ropa y vemos qué se puede hacer, ¿vale? Dale, vamos. Dale. ¡Hola! Bueno, no me miren así. Chicos, no pensé que había asamblea. Perdón, perdón, no lo hago más. Hola, Lau. ¿Qué se te dio por saludarme? ¿Que no puedo? Sí, claro. ¡Ay, un papi! ¡Hola, papi! No, hola, ¿cómo se llama? Chopi. Hola, Chopi. Vos también podés acariciarlo. Va, si querés. Va. No me mordió. Es un cachorrito. Estoy hablando de mi hermana. Debe estar madurando. Por fin, algo bueno, alegre y divertido en esta cárcel. Podría ser la mascota del colegio, ¿no? No, no, ¿qué te pasa? Chopi es mío. Ay, bueno, bien conocidas. Sí, Chopi no es un anillo, es un perrito. Lo podemos compartir entre todos. Encima es un idea genial. Hola, Lau. Sí, claro. ¿Por qué tenemos que compartir el campo con los nones de segundo? Porque así se han metido un programa, por favor. No, 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 chicas. No se ilusionen porque va a haber partido, aviso, ¿eh? Laura, mirá la pilar. Está re mal de la que se fue uno. No te cuento a fin de mes cuando se tenga tu guía yo también. Si no puede pagar la cuota, bueno, la vida es así. Bueno, pero si yo pudiera elegir, preferiría ser equitación, que es mucho más top que todo esto. Bueno, pero te vas a tener que conformar con jugar hockey sobre esa espera. Sí, pero peor, sería ser bóleo, fútbol femenino, así que callate, ¿ok? Ay, pero ¿vos te pensás que yo voy a hacer un deporte así, tan de pueblo? Por favor, no. Chica, 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 por favor, miren esto. Se nos hace riendo, mi amigo. Hola. ¿Qué te reís? Hola. Hola. ¿Qué tal? No, no la vieron a Luján. Sí, está atrás tuyo. Llegó tu profesora, Marcos. Luján, Luján, qué ni loco, ando en bicicleta con rodillas. Están todas las chicas. Hola, viste, está bárbara. Sí, pero están todas las chicas. A mí me da vergüenza, además, de todo lo que aparezco, estoy re trolo. Primero, la ropa te la regalé yo. Segundo, no te tienes que dar vergüenza. Y tercero, lo único que tiene que importar es lo que yo pienso. Sí, pero... Pero nada, súbete a mi onda, papi. ¿Eh? Que te subas a la biciel. Voy a parar la paciencia rápido. ¡Ay, qué linda es que... Bueno, ya que entraron en calor, vamos a hacer un partido de hockey. La alumna Colucci, capitana del equipo azul. Y... Yo, yo, yo. Rivarola del equipo rojo. Elijan, vamos. Feli. Belén. Vico. Luján. Pinar. Maritza. Laura. Fernanda. Bueno, ¿listas? Arrancamos, ¿eh? Va. ¿Qué? ¿Qué? You say I should do it differently. I don't necessarily agree. Stand up, sit down, be nice. Did you hear me? Ask me your advice. Don't bother trying to tell me your beliefs. Your point of view is pretty good to me. Do this, do that on track. Do me a favor and don't talk bad. Round and round and the conversation always ends when we're in the game. Round and round and I need a vacation. I gotta have a good boy. Shut up. Don't wanna hear your voice. Shut up. Stand up. Turn down. Blah, 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 blah. That's what it sounds like you said to me. You're letting me bring it again. There's so much beauty in what we have. No, 10 o'clock, 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock, 10 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. ¿Qué te pasa a vos, nena? Decime una cosa, vos, es hueca, claro. No te metas con mi amiga. No, te metas con mi amiga, ¿ok? Amor, ¿cómo estás? Andate, Manuel, andate, no quiero que me veas así, andate, andate. No seas tonta. No, no soy tonta, nada, estoy horrible, mira mi pelo, andate. Déjame ver cómo estás. No, andate, no quiero que me veas. Esto es un accidente y me preocupé, pero veo que no fue tan grave. Las prioridades siguen intactas. ¿Un accidente? Ah, bueno, ya veo que te informaron mal. Yo te voy a informar un poquito mejor. Tu amiga Sol me pegó un bochazo en la cabeza. ¿Y por qué haría una cosa así, mamá? Manuel, no te das cuenta que esa rubia tenía, me odia, no te das cuenta. Puedo entender que no se lleven bien, que te odie, lo que sea, pero no puedo entender que te dé un bochazo a propósito. ¿Quién es? Una de las leonas. Ah, bueno, bueno, ok, ya veo que te llenó la cabeza en contra mía. No, a ver, mi amor, dejemos a Sol de lado, que me importa poco, ¿no? Me importa nada. Amor, yo lo que quiero es estar bien contigo. ¿De verdad? ¿Cómo no te has dado cuenta todavía? Te olvidaste de todo lo que pasamos en la isla, de nuestro juramento. ¿Cómo fue que todo eso desapareció así de repente? No sé qué pasó. Mi amor, ya no me amas. Sí, mi amor, te amo, te amo más que nunca. Qué lindos los tortuguitos. Qué lindos los tortuguitos. Claro, es que yo... ¿Vos qué? Yo tengo la pelota. Ahí está, lo que es. ¿Cómo estás? Enamorada. No, mi amor, me refiero a la cabeza. No, no te preocupes. Tiene una única neurona. No puedo tener tanta suerte de que la bocha le pegue a esa neurona. Ah, bueno, pero vos sí tenés suerte, ¿eh? Porque tu ordinaria es única. O sea, dejen los chistes ser únicos para otro momento, porque eso si te afectó no les salen de enano afuera, si eso chava no. Marien, ¿no te cansás de ser graciosa? No, es que tengo tanto material con vos, que tengo tanto... Se me ocurren muchas chistes. ¿Qué querés decir? Nada, pero qué lindo te queda el moñito, ¿eh? Sali, no, pero te quedan en el moñito. ¿Qué querés decir? No, 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 no te duele nada, mira. No, no me duele. ¿Seguro? Te lo juro, no me duele. Igual, ¿sabés qué? Me parece que tendrías que hacerte un chequeo en la prepa. Pero, tío, no me duele, te lo juro, en serio, no me duele. Pero no, yo sé lo que pasa después. Esos golpes transecuelas, ¿de verdad? Pero quedate tranquilo, en serio, no tuvieron tanta suerte de que la bolsa me peguen la única neurona que tengo. Tío. Bueno, quedate tranquilo, si no pasó nada. Tío, te estás pareciendo mi papá, ¿eh? Me preocupa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, está bien, tenés razón. Pero cualquier cosa me llamás. Te lo juro. ¿Seguro? Te lo juro. Chao. Ay, mía. Sí, sí, ya sé, quedate tranquila, no pasó nada. No tuvieron tanto suerte de la bolsa. No, 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 pará, pará, no fue por eso. Lo que pasa es que con Bianca trajimos a Chopi de contrabando. ¿Y qué pasó? Y se perdió. Y bueno, búsquenlo. Y sí, es que ahí está, nosotras lo encontramos, pero justo cuando lo está pillándole los pantalones al milico. Ay, entonces no me digas eso, qué divertido. Sí, divertísimo. ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Él le pidió a Blas que lo busque y que encima que después lo mate. No, pero mirá si Blas va a matar a ese pobre cachorrito. No, por favor, y nada más porque se lo pide se lo quito. No, no lo va a hacer. No, yo le vi cara de hacerle caso, mía. Yo lo conozco a Blas, no lo va a hacer. La verdad estoy muy feliz de que estés bien con Manuel. Ya lo sé, yo también estoy muy contenta. Sí, y yo también. La verdad, criadero de piojos, siempre nos tiraste buena onda. Sí, es que lo veía que estaban ahí y un empujoncito mío le faltaba. Pero la buena onda vuelve a veces, ¿no? Sí, ¿qué quieres decir? Que ustedes están bien y si R.O.A. desaparece yo me muero. Entonces tenemos que convencer a Pablo de que vuelva. Sí, yo también me muero sin la banca. Sí, Maritza tiene razón hoy. Hay que convencer a Pablo de que vuelva. Sí, si no estamos al horno. Vamos a buscar a Blas. ¡Pablo! ¿Vemos? ¡Pablo! ¡Eh! ¡Pablo, pará! ¡Tierro, pará un poco! Te vamos a quedarte una primicia. ¿Qué pasa? ¡Vuelve, R. Güey! Ah, pon una linda cara, emocionate algo. Solo falta que te pongas bien con nosotros para poder ensayar. Ey, nene, ¿qué pasa que pones esa cara? ¿No tenés ganas de volver a cantar con nosotros? ¿Nos vas a cortar la posibilidad que tenemos por un caprichito estúpido tuyo? Sí.